Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene sus propios tiempos y en estos momentos todavía a nivel de toda España está pendiente la designación de candidatos y a partir de ahí tendrán las listas municipales. Yo no quiero dar plazos, pero yo creo que todavía tenemos mucho, mucho tiempo. Estamos a unos meses todavía de las elecciones, las listas tienen que estar publicadas en el boletín en abril y por tanto hasta esa fecha tenemos todavía para confeccionarlas. Pero antes de final de año, ¿si sabrá algo? No puedo decir nada porque lo primero que tiene que hacer es resignarse el candidato.